Hola amigos, ¿qué más? Soy Monkey del Grande, sean bienvenidos a su canal Monkeys Technology. En el día de hoy les traigo un videito algo rápido, típico como los que hemos hecho siempre, en el cual les voy a enseñar una alternativa para que puedan navegar de manera anónima o si ustedes desean poderse ensaltar la seguridad que tengan en sus empresas, en sus casas, si tienen bloqueadas alguna de estas páginas. Así que vamos a conocer una aplicación excelente llamada VPN Pro. Así que vamos. Así que lo primero que vamos a hacer es descargar dicha aplicación. Pueden buscar acá en Google, vamos a ir a google.com y vamos a buscar VPN Master Pro, porque somos todos unos pro. Vamos a buscar la que tenga la ruta que diga VPN Master Pro. Observenla acá, es exactamente esta. Sin embargo, encontrarán el link en la descripción de este video. Ingresamos a la página de VPN Master Pro y observemos, esta es la página. Listo, no se vayan a confundir. Está disponible actualmente para Windows, Linux y Apple. Así que si la quieren tener en su teléfono móvil de Apple, lo pueden hacer. En este caso, simplemente para descargarla para Windows, van a dar clic acá. Ella les va a descargar la aplicación en este momento. Yo aquí ya la tenía descargada, observenla aquí. Sale para Windows. El proceso de instalación es supremamente sencillo. Doble clic, siguiente, le dan sí, aceptar, aceptar, aceptar y listo. Una vez terminan de descargar la aplicación, ya la van a buscar para poder abrir. Buscamos aquí VPN Master Pro. Le damos clic, le damos clic en sí y nos va a salir esa ventanita. Ahora ustedes dirán, bueno, tengo que comprar la aplicación. No, la aplicación también funciona de manera gratuita. El único requisito que deben hacer es registrarse. Es un registro súper sencillo. No tienen que estar preocupándose por verificación en dos pasos ni nada de eso. Para registrarnos, vamos a ingresar acá a nuestro correo. Voy a ingresar uno de los correos que tengo de pruebas. Vamos a ponerlo aquí. Ingresamos nuestra contraseña y le damos Sync App. Con hacer esto, ya tenemos inicio de la sesión. Listo, ya se quitó. Vamos a darle acá donde dice Select Location. Le damos clic y vean todos los servidores que tenemos. Vamos a escoger cualquiera. Escojamos aquí Los Ángeles, Estados Unidos. Lo seleccionamos y simplemente le vamos a dar en Connect. Observemos acá, el señor se pone como feliz un momentico. Esperamos unos segundos a que se conecte. Y listo, ve acá. Inmediatamente, apenas se conecta, él nos dice cuál es la nueva VIP que tenemos y me muestra la ubicación que nos asignó. Supuestamente estamos en Los Ángeles. En ese momento ya tenemos desbloqueado cualquier tipo de restricción que tuviéramos en nuestro dominio, nuestro servidor y podemos navegar de manera anónima. Vamos a verificar si realmente nos cambiaron la IP. No nos confiamos en la página de ellos. Vamos a buscar en otra. Busquemos aquí What's My IP. Buscamos aquí cuál es mi IP y me dice efectivamente que mi IP es esta, 185. Y la ubicación me la marca como si fuera de Los Ángeles en Estados Unidos. Así que de esta manera tan sencilla, con un simple clic, ya tenemos. Y de esta manera tan sencilla lo podemos hacer. Recuerden que la pueden descargar en iOS, la pueden descargar en Linux y en Windows. Así que no siendo más amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Espero esta excelente aplicación les sea de ayuda. Y cualquier cosita no olviden dejar un comentario. Adiós. Adiós. Adiós.